La Intendencia de Policía conjuntamente con el municipio de Loja a través de las comisarías realiza controles en diferentes puntos de la localidad, pero uno de los lugares con mayor problema que actualmente tiene Loja es en las inmediaciones del Parque Simón Bolívar, pues la prostitución clandestina es el pan de cada día y aunque se trata de realizar los controles con el fin de contrarrestar este problema, la situación no es fácil, a decir de Clido Cobos, comisario nacional de policía. Nos tocó por obvias razones clausurar porque se dedicaban a diferentes actividades que eran distintas al tema de hospedaje, les permitían el ingreso a las trabajadoras sexuales que pasan en el sector y de esta manera pues nosotros hemos hecho ya las clausuras de la mayoría de locales que han estado frente al Parque Bolívar. Y es que según dice Cobos, ellos hacen su trabajo e incluso aplican inteligencia para rastrear otros puntos críticos y dar solución sobre este problema, porque su labor es intervenir, clausurar y sancionar. Y hemos ya el día de ayer clausurado un establecimiento por hacer mal uso de las instalaciones, estaban justamente en horas de la tarde, nosotros hicimos un seguimiento, una verificación y se constató de presencia de personas que se dedican a este tipo de actividad sexual, de chicas y pues lógicamente nos tocó ingresar, verificar y se constató, se evidenció, tenemos pruebas suficientes para la clausura y se realizó la clausura del establecimiento de este hospedaje en el sector de la Inbabura y Avenida. Este oficio lo realizan, dice uno de los moradores del lugar hace más de 30 años, pero hace 5 se está tratando de solucionarlo, y es que no se aguanta la inseguridad y delincuencia que están presentes en el parque. Él nos da su versión sobre el caso, pero pidió sea reservada por motivo a represalias. El Parque Bolívar se lo conoce como el Parque de las Prostitutas. Sabemos perfectamente que la Constitución les ampara para que trabajen, pero ellos tienen que trabajar en sus lugares designados y bajo un riguroso control de salud, porque no es solamente el Parque Bolívar, es la calle José Antonio Igura, en la calle 10 de Agosto, hasta la calle Rucafuerte, la calle Sucre, la avenida, porque ellos se han apoderado del Parque Bolívar. Todas las semanas siempre hay alguien que se queja de que aquí en el Parque Bolívar lo han asaltado. Actualmente el parque cuenta ya con la presencia de Policía Nacional y Policía Municipal, los cuales realizan los controles de elevadores, venta ambulante y personas que realicen actos ilícitos. Pero en cuanto a la prostitución, a decir de los agentes, no pueden hacer nada. Mientras los videos que proporciona el Consejo de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad dan evidencia que la prostitución clandestina se realiza, además de delitos conexos, como la venta de estupefacientes. Con cámaras de Armando Gango, le informó Luis Estupiñán.